Bienvenido a tu canal favorito, Tutoriales. Para esta canción solamente vas a utilizar 4 acordes, los cuales están muy sencillos de hacer. El primero sería un Do mayor. De ahí vas a pasar a un Mi menor. Posteriormente haces un La menor. Y por último harás un Fa pero sin cejilla. Lo harás de esta manera. La forma de hacerlo es como si fuera un Do, pero vas a bajar el dedo 2 una cuerda y vas a agregar el meñique a la cuerda 4 traste 3. Ahora vamos con la parte de los rasgueos. Los que utilizarás son 3, pero están muy fáciles de hacer. Para el primero, el cual vas a utilizar casi en toda la canción, vas a hacer lo siguiente. Con la mano derecha vas a tocar la quinta cuerda. Después darás un rasgueo hacia abajo suave. Posteriormente vuelves a tocar la quinta cuerda dos veces. Y terminas con uno hacia abajo. Lento suena así. Vamos con una demostración de las estrofas que utilizan ese rasgueo. Vamos con una demostración de las estrofas que utilizan ese rasgueo. Ahora pasaremos al segundo rasgueo, el cual suena de la siguiente manera. Con la mano derecha vas a tocar el bajeo que sería en la quinta cuerda. Das un rasgueo hacia abajo y uno hacia arriba. Vuelves a tocar el bajeo de una quinta cuerda. Y das uno hacia arriba, uno hacia abajo y uno hacia arriba. Lento suena así. Vamos con una demostración y suena así. Ahora vamos con el último rasgueo, el cual es muy similar al segundo. Tocas la quinta cuerda, das un rasgueo hacia arriba, uno hacia abajo y uno hacia arriba. Y se vuelve a repetir. Lento sonaría así. Eso es todo lo que debes saber para poder tocar esa canción. Vamos con una demostración y suena así. Tocas la quinta cuerda, das un rasgueo hacia abajo y uno hacia abajo y uno hacia arriba. ¡Gracias!